En sesión solemne, el Poder Legislativo representado por el Congreso del Estado entregó un reconocimiento a la trayectoria artística, además de las aportaciones a favor de las mujeres indígenas de la entidad, a la cantante Annalila Daun Sánchez, quien en su oportunidad agradeció a los legisladores locales por el honor concedido. Por su parte, la diputada periodista Carolina Paricio Sánchez explicó que la distinción a Daun Sánchez fue un acuerdo unánime de los miembros de la Cámara, luego de observar el apoyo a los migrantes, las contribuciones altruistas a los indígenas de la tierra y por el apoyo al desarrollo de las mujeres indígenas, lo que la hace acreedora al nombramiento de Embajadora Cultural Honorífica. Me parece que hubo la sensibilidad de todos y qué bueno que sea desde el Poder Legislativo y ojalá, yo tengo entendido que también ha habido reconocimientos por parte de los gobiernos del Estado, sin embargo, no tengo antecedentes de que haya sido desde el Congreso del Estado y me parece que es muy interesante y muy importante, eso habla de que en el Estado los legisladores, bueno, pues no nada más hacemos leyes o acuerdos o exhortos, sino también vemos la sensibilidad de las mujeres, de estos artistas, ¿no? Y digo, hoy es Lila Daun, ojalá y sean otros, tenemos pintores, tenemos compositores, bueno, tenemos una gama de artistas y de gente que pone en grande el nombre del Estado. Asimismo, la ganadora en dos ocasiones del premio Grammy dirigió su mensaje a todas las mujeres con manos fuertes y de corazón de piedra, mientras que se conmovió al ser tomada en cuenta y finalizó su participación con muestra de su talento al entonar la canción Semilla de Piedra. Y quiero agradecerles mucho por este honor, que como una hormiguita más que va caminando con su carga, ha logrado, gracias a todas las mujeres, como decía antes, a todos los hombres que han participado en diferentes causas para mejorar las actitudes hacia las mujeres indígenas de mi Estado. Soy hija de un hombre de piedra, un ganado con viento parió. Nací del color de la tierra, de un baño de fuego y vapor, busqué por el mundo mi causa, verdades de otros creí. Surgió en mi conciencia la falta del cielo donde yo crecí. Son imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Metz Libertran.